Tenemos 600 plazas de policías. ¿Quién se avienta? Les pago el doble, no, el triple. Nadie levantó la mano ante el ofrecimiento del gobernador y el miedo a las balas no es algo que los jóvenes canten a los cuatro vientos pero los gobernantes reconocen que tienen un problema muy serio. Cada vez que lanzan una convocatoria en busca de nuevos policías en los estados y municipios nadie acude a ocuparlas y, los pocos que asisten, solo unos cuantos pasan las pruebas de confianza, las razones del desinterés son muchas pero principalmente son los niveles de inseguridad que se han incrementado en los últimos años y que dejan a los defensores del orden en la primera línea de fuego. Mal pagados, o al menos no lo suficiente para una buena calidad de vida, y con la presión corruptora e intimidatoria del crimen, no está inseguro el país. Está de la tostada. Y nadie quiere ser policía, advirtió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, después de una gira por el municipio de China para ofrecer trabajo en el verano pasado. Tenemos 600 plazas de policías. ¿Quién se avienta? Les pago el doble, no, el triple. Había dicho en China frente a un grupo de muchachos quienes, de todos modos, no levantaron la mano. El Consejo Nacional de Seguridad documentó que en 2017 murieron de manera violenta más de 500 policías estatales, municipales y federales. 181 ejecutados, 83 en enfrentamiento, 78 en accidente vehicular, 67 en emboscada, 37 al tratar de impedir robos, 29 por secuestro, 19 en caídas y accidentes diversos, 16 se suicidaron, 12 al atender a una llamada de emergencia y 8 por causas desconocidas. En uno de los casos más sanguinarios de los últimos meses murió Salomón Santos Grijalva, policía municipal de Bachíniva, Chihuahua, tras un ataque contra el edificio de la alcaldía por parte de hombres armados presuntamente de la Organización Gente Nueva del Tigre al servicio del cártel de Sinaloa, que controla el trasiego de droga en la zona de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Carichí, Cusiuiriachi y Anahuac. Según datos de la prensa local, durante 30 minutos, los delincuentes dispararon con cuernos de Chivo y R-15, lanzaron bombas moletovas hacia el interior del inmueble y contra dos patrullas y un vehículo particular que estaban estacionados en el exterior. El estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar en número de muertes de policías con 44 fallecidos, solo por detrás del Estado de México que encabeza la lista con 51 y por delante de Guerrero, 39, Ciudad de México, 36, y Jalisco, 33.